Este es el Minnesota de hoy, tus noticias al día con Gustavo Mancilla. Martes 14 de agosto, llegó el día, es tiempo de elegir a candidatos a gobernador en Minnesota. Un hombre fue arrestado luego de una pelea doméstica y homicidio en Shakopee. Al menos 34 empresas han sido allanadas por fuerzas de migración. Inmigración también investiga 2.500 procesos de ciudadanía por posible fraude. La prensa se unirá para desarmar hostil retórica del presidente contra los medios. Abuso de café puede aumentar la presión arterial y alterar el sistema nervioso. Un menor muere al caer de su columpio. Y la senadora Patricia Torres Ray nos dice que está en juego hoy, día de la elección primaria. Encuentra más noticias, reportes, artículos de interés, visitando diariamente elminesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. Elminesotadehoy.com es presentado por Hennepin Helker, Wisconsin Dells y por los Dells Festival.